De momento se están midiendo bastante, se están reservando las energías, pero no ha salido mal a Peter a pesar de los memes que parecía que tenía, ¿no? Sí, yo era el pensaje que le vi bastante nervioso, me había grabado mucho más tranquilo, pero creo que una vez ha llegado al ring, ha visto que tiene el nivel para poder dar... ¡Qué increíble! ...el mensaje, en la salida ya al cuadrilátero, no lo has comentado, ¿no? Parecía que a Peter tenía un poco más de miedo, pero no se está notando, ¿eh? Pero no, pero... Realmente las premias no suelen ser... Parece que está un poquito mejor, que está un poquito más puesto, no. Luego una vez que estás ahí en el ring y intentas romper a sudar, es cuando ya se... Ahí se tiene que ver la preparación y sobre todo también el componente psicológico y el muy importante, fíjate que es escenario y es al final que bajas un PS, ¿eh? Pues es cierto que de los dos, al que pasan acostumbrados, ya que están en este tipo de estrellas, habrá bateo. Ya habrá, ojo, y vemos aquí el intercambio. Ha tirado una combinación, eso es fundamental, que ha tirado, no, 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 golpes aislados, ¿no? Sino lograr, pues una serie, que nos llamamos una serie, una izquierda recta, un... Che, acaba de terminar el primer round, acaba de terminar el primer round de Abraham Mateo. No puedo creer, o sea, no puedo creer que esté compitiendo Abraham Mateo, boludo, es increíble. No lo puedo creer, boludo, la puta madre, qué capo de chabón, boludo, qué capo de chabón. ¿Y esto? Acá. Hay que decir que estos primeros segundos también, Ander, son muy difíciles porque son muchos meses de entrenamiento que están puestos en práctica. Hemos visto unos cuantos golpes, la puta que aún no ha estado nada mal, ha recibido también unos cuantos. Yo diría que el primer asalto, realmente, muy igualado, ¿no? Sí, desde luego han estado muy, muy, muy igualados. Han salido, al principio, saciados, pero después creo que han empezado ya a conectar un poquito más con ese jab. No sé, Jaime, qué esperas de este combate a la misma, claro, es que eso, cuando dices, han empezado con el tanteo, es como se tiene de empezar un combate. En el primer round, normalmente, tienes una lógica, no tienes que regalar nada. ¡Segundo! ¡Segundo! Tienes que ver tus sensaciones, a ver qué tal, si estás en la distancia. No puedes dar, como te lo dices, todo en el primer asalto. No, 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 porque la opción deja de ser un juego de estrategia, la gente igual espera que los primeros 30 segundos se revienten, pero aquí hay que tirarte un poquito también inteligencia, estrategia, atención a los, vengan, recién a Peter. Y dosificación del cardio, porque además, con los nervios, Ander, te sueles cansar todavía más. Sí, y estamos viendo como lo que decía Reven, esquiva muy bien a Peter esos golpes de Abraham, y ahí está contestando. Ahí está, Abraham, que parece que pasa el ataque, de momento a Peter, que también se defiende bien, recordemos a Peter con el casco blanco, pero más días de entrenamiento, 20 días tan solo ha tenido Abraham Mateo para afrontar este combate que ha entrado, sustituyendo a Papi y Gabi en la velada del año 3, Abraham Mateo, que parece que ahora es el que está un poquito más a la defensiva, más cerca de las cuerdas. Sí, estamos viendo a Peter ser el que está yendo a buscar la pelea, también estamos viendo que en el momento que Abraham intenta conectar, le esquiva muy bien con ese paso hacia atrás. ¡Uh! ¡Uh! ¡Le quiso hacer un nuevo aparcado! ¡Mira lo grande Mateo, papá! ¡Ah! La sensación térmica no sabe ahora mismo cuál es el respetado. Ahí está, el abrazo, ahí el abrazo de Ampeter, también, después de esquivar el golpe. Combate muy, muy gualado, yo no sé si Ampeter ahora mismo calcula que esto le da para ganar, pero esto está muy, muy gualado, que hace mucho combate. Fijaros ya, por ejemplo, solamente el movimiento de piernas, se dice eso de, se pega con las, con los puños, el tiro del 11, y se bucea con las piernas, se pega con los puños, y entonces ya están bastante más cansados porque no se desplazan, eh, con esa, con la armonía con la que han salido los primeros copas. Sigue esquivando a Ampeter al golpe, es la verdad, Mateo parece que quiere salir... ¡Uh! ¡Mira, mira, combinación de golpes! ¡Mira, combinación de golpes! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Los golpes de manera consecutiva y se lo ha visto casi, no sé si quiera para hacerlo, pero se ha quedado Ander como asfixiado a Piter. Sí, pero él creo que estaba buscando ya que le separasen por el abrazo, pero ha seguido pegando ahora. Sí, ahí está, cuidado a Piter. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirá, qué intercambio de guante, loco! Y ahora Mateo está como loco, eh. Quedan 11 segundos, está totalmente reventado a Piter. Otro golpe más en brazo. Pero ha sido una buena salida, eh, ha sido una buena recuperación. ¡Qué buen intercambio de golpes, boludo! Y esa con esa serie que ha tirado, ha terminado bien. ¿Se dice? Y sobre todo, me ven que cuando parecía que me gustaba a Piter, más ganas que me ha hecho, ¿no? Me quedo con muchas dudas, porque el día que el drum lo estaba dominando a Piter, de golpe, Abraham le ha conectado a un buen golpe, y ha olido la sangre, antes va a jugar muy agresivo. Y entonces parecía que podía recontar el drum, pero... Boludo, muy bueno, muy bueno. Uy, ahí está tapándole la cara, justo, justo, mirá. Es complicado, eh. Yo creo que él va a ganar. Oye, qué bueno esto, mira. Ahí va. Ahí va. Sí, sí, le ha faltado un poquito de precisión, ¿no? Pero ahí le aportó el guante, porque la precisión es más interesante seleccionar el golpe que tirar. Entonces, tirar los golpes al final terminas un poquito más cansado, mientras que si eres capaz de tener la distancia... Sí, bien, boludo, mirá, cómo se la puso. ¡Segundo! ¡Fuera! Porque casi lo tiraba, eh. Ha estado contra las cuerdas y estaba Abraham completamente vendido ahí, eh. Vamos a ver en el último, ¿no? Claro. Bueno, tú, antes es el primero para Peter, el segundo más igualado. Quizás aquí se puede decidir. ¡Tercer! ¡Tierro! ¡Y último! ¡Azalto! ¡Azalto! Estoy viendo a Abraham muy bien para ver que ha tenido tan poco tiempo de preparación, pero sí que creo que está viéndose reflejado que a Peter ha venido más veces. Sí, sí, sí. De este momento más técnico, más sólido. Sí, sí. Yo es lo que dice Revenez, se nota, se nota que ha habido esa diferencia y que Abraham también tiene mucho mérito. Tan solo 20 días de entrenamiento y ha estado muy preparado a Peter. ¡20 días de entrenamiento! A Peter que creo que quizás se puede imaginar que tiene ventaja. Jaime, aún así, combate igualado y combate donde... Efectivamente, muy igualado a lo mejor en este round. Porque ahora, por ejemplo, Mateo saca bien el yart y pierna. No termina, no termina de impactar. Y ahora hay un buen intercambio. ¡Mirá, mirá Abraham Mateo! ¡Mirá Abraham Mateo! ¡Mirá Abraham Mateo! ¡Boludo! Pero esto es que le queda mucho más aire a Abraham, ¿eh? Sí, mirá cómo está Abraham Mateo, está como... ¡Tremendo! Así un abrazo raro. ¿Qué haces? A veces, no, Jaime dice, me engancho de donde pille. Efectivamente, me engancho de donde pille. ¡Uy, boludo! Me parece que Abraham Mateo quiere el knockout, ¿eh? Abraham Mateo quiere el knockout. ...intercambios, la cantidad de puñetazos que se han tirado en esos tres rounds, Ibai, está siendo muy alta. Sí. Mucho más que el expulsito que hago la velada de la velada 2 para comparar ese primer combate que tuvimos en la velada 2. Y luego decirle a los espectadores que es muy complicado, ¿eh? De verdad, el ambiente es extraordinario. La sensación de estar ante tanto público, es que eso pesa, a hacerme caso. Le va a meter un uppercrope. Le va a meter... Mira, ahora a Mateo le va a meter un uppercrope. ¡No me jodas! ¡No me cortes! ¡Qué madre! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Uh! En estos primeros segundos se puede decidir, Ibai, quién va a ser el ganador de este primer compadre. Sí, se va a decidir ahora, eh, quién va a ganar Salvador. ¿Está como loco ahora, Mateo, eh? ¡Ah, Peter, que puede tirar los últimos golpes! ¡Ahí está! ¡Se vuelve a lanzarlo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está roto! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Noooo! ¡Se está matando! ¡Ahí está roto! ¡Ahí está roto! ¡Si! ¡Sí! ahora que levanta la mano que bien mirá como se vierte que bien a ver para mi para mí Abraham Mateo con muy buenas muy buenas piñas me sorprendí un montón como peleó Abraham Mateo boludo increíble yo no sabía que iba a competir o sea estaba acá charlando con Mark estamos configurando unos temas del OBS y de repente va a arrancar la pelea de Abraham Mateo boludo Abraham Mateo le digo Abraham Mateo mirá vos mirá como está el loco eh aguanta Abraham che lo van con mucho Abraham Mateo me recae de su música boludo me encanta me encanta Abraham Mateo mirá que loco mirá mirá oh se la repusieron ahí ahí se la repusieron ahí se la pusieron fuerte pero después mirá mirá Abraham 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 metió bastantes ahí la esquivó mirá oh ahí se la puso de vuelta boludo no creo que en un momento le tiró un uppercop ahí mirá no se llama uppercop igual hace poco me miró un anime que era de boxeo y aprendí buenas palabras no se llama jajajaja jajajaja no ha pasado nada luego ves la cabeza que se volve como un polo ese 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 desde fuera de 1.40 verdad mira mira la garra que tiene a Rahama aquí la verdad que si la garra fue en el aire que tiene muy buena muy buena a ver creo que han ganado Qué bien Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me dicen los resultados de la pelea? Bueno, pues Vamos a ver que gana Uy, igualado Uy, igualado Mirá Uhhh Me parece que Abraham conectó más en la cara Uy, hay tortazo Tortazo ¿Han tirado esa combinación de las que ha ganado el juez? Normalmente esas Se pisan mucho en eso Está volviendo la repetición Para el que no lo sepa Porque están deliberando la victoria Para la fibra Uy, que se vea ganado O sea, que muchas veces en el boxeo Jaime, pues todo el mundo lo celebra Y también es un poquito más de presión Claro, si tú te ves ganado Bueno, Salvador ¿Quién ha ganado el primer combate? Ah, Abraham, Mateo Abraham, Mateo Segurísimo Por la cara del referí ¿Cómo agarró la mano? Ah, y ahora no sé Pero ahora temble Ahí está ¡Ay, Cristinini! ¡Qué bien vestida que está! ¡Disculpa los problemas de conmigo! ¡Disculpa! ¡Cristina! ¡No se te escucha! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga ahí! Ahí está ¡Venga! Ahora, 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 ahora Ahora sí Te inspiro de escurro ¡Vesmo, mismo! ¡Salud! ¡Vesmo, Río ¡Vesmo! ¡El primer combate De la letalidad 3! A ver Con 2 Vuelve A 1 2 a 1 Decisión mayoritaria ¡Adiós! ¡GIVÉ! ¡ного! ¡Gol! ¡Abró matenos! ¡Abró! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Que lo dije! ¡Qué capo, boludo! ¡Vamos, abrazo! ¡Vamos, abrazo! ¡Vamos, abrazo, abrazo! Es que sí, boludo. A ver, yo lo noté bastante superior, a nivel también resto físico, brazo más largo, llegaba mucho más a la cabeza. La verdad que, o sea, sí, fue muy igualado el combate, pero la verdad que yo noté que Abraham tenía un poquito más, un par de puntos más arriba. Y sí, es así. Así que, bueno, nada, vamos a seguir viendo la velada. Espero que les gusten los videos. Estamos subiendo la reacción a toda la velada completa. No se lo pueden perder.